Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos probando BioMutant y vamos a ver que tal corre en mi equipo como ya les he comentado en otros videos, mi equipo es un equipo portátil es un Dell Inspiron 7000 tiene una GTX 1050 Ti con 4 GB tiene un Core i7 7700HQ, 16 GB de RAM DDR4 un SSD de 250 GB aunque el juego lo tengo instalado en mi disco duro mecánico de 1 TB entonces ahorita el juego lo tengo configurado con los parámetros gráficos en alto no recuerdo si en máximo pero creo que si en alto la verdad se ve bastante bien, tiene por ahí algunos bajones de pronto pero en general se mantiene bastante bien como les he comentado en otros videos, regularmente los juegos en PC pues me gusta configurarlos a un punto medio yo creo que el chiste de jugar también es que el juego se vea bien obviamente nunca hay que sacrificar la jugabilidad pero creo que se puede llegar a un punto medio entre unos buenos gráficos y que el juego no se resienda demasiado al momento de jugar que no sea no muy jugable entonces siempre mi opinión es que si no es un juego competitivo si no es un juego en línea multijugador donde no puedes perderte FPS porque ya perdiste la partida entonces creo que en estos juegos de un solo jugador siempre se debe de tener esta cuestión gráfica más en cuenta entonces ese es mi punto de vista de todas maneras creo que el juego rinde bastante bien en equipos ya con algunos años en su haber todavía rinde muy muy bien obviamente ya con equipos más recientes debería de verse genial y bueno pues ahí déjenme en los comentarios a ver que tal lo ven que tal les corre a ustedes si ya lo probaron y bueno yo regreso al final del video ya nada más para despedirnos mientras disfruten de este gameplay te has cargado aún y bueno pues aquí una vez 1 a 2 2 2 a 2 3 3 María ¡Suscríbete al canal! Media vida. Para el que lo coja primero. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. ¡Hala! ¡Hala! Ya es hora de que busques cómo salir. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya es hora de que busques cómo salir, de verdad Los Mord producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés Esos pegotes afectan a cada faceta del código celular de cualquier ser vivo absorbido También tú ¡Paz! Te has cargado aún ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toxanol construyó barcos llamados Arcas para salvarse de una muerte segura Pero, ¿fue demasiado tarde? Gracias a los diarios de vuelo de la única arca que dejaron aquí Sabemos cómo viajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Hay pocos documentos sobre la cadena de eventos que provocó el apocalipsis de hace eones. Pero lo que se saca en claro es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infligió sobre la Tierra. Su minería y comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco por la costa y pensaban que se irían con el tiempo. Tenían razón, pero nadie estaba preparado para lo que desatar. El sonido del metal haciendo pium-pium nunca es buena señal. Viene de detrás de esa puerta. Una marca de peligro. Esa caja te freirá los sesos. Necesitarás devanarte los sesos para cortocircuitar la puerta. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Ahí tienes. El de las ruedas está superado con creces. Será mejor que le ayudes. Vamos. 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 Y ese es el último. Hablemos con el de las ruedas antes de que lleguen refuerzos. Hablemos con el de las ruedas. 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 Caduco comenta que sus amigos se están armando. El camino no será fácil, pero cuenta contigo. Hablemos con el de las ruedas. La forma más rápida de las ruedas. Hablemos con el 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 de las ruedas. No, 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 no. Debe de ser el de Boramundos que le rolló la pierna a Caduco. Tendrás que sacarte un truco de la manga para abatirlo. Los de Boramundos han dejado su huella en nuestro mundo con el tiempo. No es la primera ni la última aldea que dejará a su paso. Mira, alguien ha sobrevivido. Me alegra que haya podido salir con vida. Ha oído las historias del terror instaurado por los de Boramundos a otros. Le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa. ¡Agradezco! ¡Ah! ¡Tienes una pizca de luz! ¡Qué interés tiene la luz! ¡Duele con tan solo verla! No tanto como duele verte a ti. Siempre llevándolo a lo personal. Y tú siempre finges que no lo es. Ahí está Caduco otra vez. Seguro que se ha olvidado de algo importante. Caduco sabe que te irá mejor. La tribu Yagni es seguramente tu opción preferida. Da igual a quién elijas. No será fácil, ya que... La convicción de los Myriad para detener a los de Boramundos se ha hecho más fuerte cada día desde que los leviatanes se alzaron desde las profundidades del charco. Ponerte del lado del movimiento Myriad en busca de integridad en un mundo fragmentado parece lo más lógico, pero... ¿Es lo correcto? Aunque una cosa está clara. El destino nos llega a todos. La tribu Yagni siempre ha tenido una única convicción. Traer equilibrio al mundo eliminando a los débiles. Creen que hace falta una limpieza para restaurar el mundo y quieren dejar que los de Boramundos acaben con el árbol de la vida. Ponerse de parte de los Yagni no es malo de por sí. Y así, la vida encontrará una manera. Cree que el Sifu de la tribu, sobre todo el de los Yagni, te escuchará. Espera que lo visites y pongas algo de tu parte. Los Yagni quieren que los de Boramundos acaben con el árbol de la vida. Es parte del plan. No importa. Os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus. Otra bifurcación en la carretera. O es un túnel o el puente motor. ¿Qué será? ¿Qué será? No es común ver que existen túneles naturales como estos. La mayoría se inundaron. No es común ver que existen túneles naturales como estos. Bueno, no es común ver que existen túneles naturales como estos. Ya Pitá colonizaron al bot. Si te conocen túneles como estosblanos para el grande. Yo se considero que es más sustentable. No es común ver que existen túneles mejor. De la chuva en fútbol desatilológica. Las cállidades sonadas. Eso está necesario por reference del heart. Te has cargado aún Este paraje era precioso antes de que empezara la guerra tribal Míralo ahora, es una zona bélica Esa es la fortaleza de la tribu Myriad Serán amigos o enemigos Deberías dirigirte allí Así conocerás la respuesta Veamos Bueno, ya estamos aquí de regreso ¿Qué tal les parece este juego? La verdad es que se ve muy bien Gráficamente está muy bueno Por ahí la jugabilidad a mi parecer Es muy mi opinión Se me hace un poco tosca No sé si con algún DLC Alguna actualización va a ir mejorando este aspecto Pero a mí me da la impresión Como que este aspecto jugable De pronto se siente así acartonado Entonces déjenme en los comentarios Entonces déjenme en los comentarios A ustedes qué tal les pareció Si ya lo probaron Qué tal les corrió en su equipo Qué características tiene su equipo Recuerden que es un equipo Ya con sus años Y antigüedad No es un equipo Que a día de hoy se considere todavía De bueno O podría ser que ya se considere Un poco gama baja Un equipo gama medio Que todavía se defiende bastante bien Pero bueno Ya va quedando un poco Y relegado Entonces bueno Pues esto sería todo por este video Recuerden dejarme sus comentarios Den like Denle click en el botoncito De suscribirse No les cuesta nada Está ahí abajito del video Y bueno Compártanlo también Sobre todo déjenme sus comentarios Si quieren que pruebe Algún otro juego en especial Si quieren algún video De algún otro tema Ya saben Déjenmelo en los comentarios Y los voy a ir checando Y bueno Pues esto sería todo por este video Nos vemos en el próximo